Vamos a Titi comiendo, mira, a Titi comiendo de todo, mira A Titi, mira, mira Claro que hay que comer para poder caminar 6 millas Caminar 6 millas, mira, mira Acabando Estoy preparando el maíz Estoy preparando el maíz con mantequilla Ahí está No es la que voy a botar Mira, mira A ver si está ahí A ver si está haciendo una piedra A ver si está haciendo Y ahí está Titi acabando Aquí sale todo el mundo Esto es la música que le gusta el gordo que dice Mira ahí A Titi acabando Mira, mira Acabando Aquí todo el mundo sale con esta cámara Aquí si no hay escape Aquí no se puede esconder Aquí no se puede esconder Aquí, aquí todo el mundo Tiene que cogerla rápido porque si no No queremos mantequilla No queremos mantequilla Yo te solté Para el carajo te mandé Pa' carajo te mandé Que la mía me cae Ya suami, ya se clavo Ahora A ver Ahí allá con su corazón preferida ¡Vamos para acá! ¡Puede aquí! ¡Canta ahí! ¡Dale, baila! ¡No! 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 ¡Amor! ¡Dale, baila! ¡Cuida! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Dale, baila! ¡Listo! ¡Pasa que tú canta! ¿Y qué al menos a pedir? No sé qué hay que estar hablando de él.